Hola, soy Noelia Cernigliaro, soy profesora en Dartmouth College agradezco la invitación a participar en el Cancionero de Abril, me da mucho placer con el poema que quiero leerles de uno de los hermanos Argenzola quiero evocar el cielo azul que nos trae la primavera aunque según el poeta sea realmente un engaño entonces ahí va el poema primero yo quiero confesar don Juan primero que aquel blanco y color de doña Elvira no tiene de ella más si bien se mira que el haberle costado su dinero pero tras eso confesaros quiero que es tanta la verdad de su mentira que en vano a competir con ella aspira belleza igual de rostro verdadero más que mucho que yo perdido ande por un engaño tal pues que sabemos que nos engaña sin naturaleza porque ese cielo azul que todos vemos no es cielo ni es azul lástima grande que no sea verdad tanta belleza es un poema que me da mucha risa y me gusta mucho lo enseño en las clases de barroco por el aporte desde la poesía epigramática que hace a la temática del blanqueamiento de la piel los artiglugios femeninos el engaño de los sentidos a través del maquillaje y también porque tiene un lado más sombrío que nos remonta al gran tema del barroco que es el desengaño y esa idea de vacío que hay detrás de las apariencias entonces, bueno, los dejo con eso y con un enlace abajo a un tango de Argentina del siglo XX cuyas letras se escribieron por Homero Expósito que hace alusión directamente a este poema de Argenzola directamente atribuyéndolo a Lupercio Leonardo y que luego con el tango hace un amplificatio ya más seria a propósito de la idea del maquillaje del alma así que con eso los dejo chao